Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio que junto a Fanny Vega llamamos Política, Producción y Trabajo. Lo creamos como un espacio de información y reflexión. Hoy nos falta la voz y la reflexión de Fanny, porque está ocupada en otras cosas, afortunadamente disfrutando su provincia, Mendoza, allá en el sur, en General Alvear. Y tal vez reflexionando también sobre lo que tendremos que hacer como ciudadanos el próximo domingo, 27 de octubre, elecciones nacionales de renovación legislativa. Piénselo, no se define, no es un mundial de fútbol, pero sí se definen los escenarios sobre los cuales se va a construir el tránsito de la sociedad argentina hasta la elección del próximo presidente que continuará dirigiendo los destinos del país. Es importante, es importante este voto. No hay que tomarlo de modo frívolo, no hay que relegarlo al segundo plano porque sea una elección parlamentaria. Están en juego ideas. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, que no había ideas verdaderamente en juegos y contrapuestas. Y esto tiene que ver con el proceso de maduración de nuestra democracia, donde hemos visto desde el 83 hasta ahora distintas propuestas, distintos estilos, distintas formas de ejercer el poder y distintas formas de cuestionar el poder. Lo importante y lo que más tiene que tener en cuenta usted es que en el momento de emitir su sufragio, en ese momento usted tiene la soberanía popular en sus manos. Y para eso tiene estos días en los que va a seguir oyendo campañas, mensajes de políticos de uno y otro sector. Y va a ser muy bueno que se aproveche a conciencia ese periodo de veda electoral de 48 horas para reflexionar sobre aquellas ideas que hemos estado oyendo, que estamos oyendo, desafortunadamente quizás sin uno de sus protagonistas principales, que debió ser la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque en definitiva ella había elegido cargar sobre sus espaldas el peso de la campaña en defensa del proyecto oficialista de gobierno, tratando de proyectarlo hacia el futuro. La elección del 27 de octubre tiene ese sabor. Va a poner en juego realmente el peso de ideas que proponen países distintos y sobre eso tenemos que elegir. Pero también va a poner las bases de lo que va a ser el tono, el escenario, el clima político y social en el que vamos a preparar el proceso de renovación presidencial para el año 2015. Recuerde, sobre estas cosas, es que nosotros tratamos de aportarles desde aquí información y reflexión. Algunas ideas para que usted entienda más allá de las urgencias de los noticieros de televisión, de las radios o de las tapas de los diarios, tratamos de aportarles una visión distinta y ojalá lo logremos. Por lo menos, créanme que ese es nuestro intento aquí en Política, Producción y Trabajo. ¡Gracias!